Los mejores consejos para el dinero de Rockefeller. ¿Te imaginas recibir consejos sobre el dinero del mismísimo John de Rockefeller? Hace unos años, un joven empresario descubrió un conjunto de principios financieros que Rockefeller aplicaba y que transformaron su vida por completo. Hoy, te revelaré los mejores consejos para el dinero de Rockefeller y cómo pueden ayudarte a construir tu propia fortuna. Bienvenidos una vez más a nuestro viaje por el conocimiento, donde nos sumergimos en un mundo donde la medicina moderna no es la única protagonista, sino que se entrelaza con los abundantes regalos de la naturaleza. Permítanme ser su guía en esta travesía, presentándoles una introducción a estas hojas y su estrecha relación con nuestra salud. Luego, nos aventuraremos a descubrir qué hojas encuentran el ritmo del bienestar, donde se encuentran la antigua sabiduría y la ciencia moderna. Nuestro recorrido empieza con las hojas de guayaba, que desencadenan una cascada de beneficios para nuestro cuerpo, mente y espíritu. Mientras avanzamos a través del paisaje de palo de rosa, neem y albahaca, nos encontramos con un tesoro de remedios naturales. Cada hoja cuenta la historia del poder curativo profundo de la naturaleza. Así que, queridos compañeros, dejemos atrás las dudas y abracemos la curación que la naturaleza nos ofrece generosamente. Únanse a nosotros mientras nos sumergimos en la sabiduría ancestral de las hojas medicinales y la importancia de la Ayurveda. El monje nos explica la relevancia de la Ayurveda, afirmando que está intrínsecamente ligada a la naturaleza. La Ayurveda, conocida como la ciencia de la vida, es más que un sistema de medicina tradicional, es un enfoque holístico para el bienestar, arraigado en el mundo natural. El monje nos muestra la profunda filosofía que subyace a la Ayurveda, explicando que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio y armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Estos elementos no son entidades separadas, sino partes integrales de la red cósmica de la vida, influenciadas por los ciclos naturales. Al igual que las estaciones que cambian y las mareas que suben y bajan, nuestros cuerpos también experimentan fluctuaciones en energía y vitalidad. Al sumergirnos en la sabiduría de la Ayurveda, aprendemos a sintonizarnos con los ritmos naturales del universo, lo que nos conduce hacia una vida en armonía que fomenta la salud y la longevidad. Sin embargo, el monje lamenta la tendencia moderna que nos desconecta de la naturaleza, impulsada por los avances tecnológicos, la urbanización y el ritmo acelerado de la vida actual. Esta desconexión no solo afecta nuestra propia curación, sino que también desequilibra el planeta. Restaurar esta conexión marca el inicio de una era de salud integral y armonía para todos. Iniciando con los beneficios medicinales de las hojas de guayaba, a menudo pasadas por alto frente a la fruta misma, el monje nos introduce en un mundo de propiedades medicinales veneradas por siglos en las prácticas de curación tradicionales. Explora cómo estas modestas hojas desempeñan un papel multifacético en la promoción de la salud y el bienestar. Las hojas de guayaba son aliadas poderosas en la búsqueda de la pérdida de peso y la salud cardiovascular. El monje destaca su capacidad para inhibir la conversión de carbohidratos complejos en azúcares, lo que reduce el apetito y promueve la saciedad. Además, resalta sus propiedades para reducir el colesterol, lo que contribuye a mantener un perfil lipídico saludable y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. El sistema digestivo, considerado el epicentro de la salud en la tradición de la ayurveda, experimenta un impulso notable gracias al consumo de hojas de guayaba, que poseen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Ya sea masticadas directamente o empleadas como enjuague bucal, estas hojas pueden aliviar la inflamación de las encías, combatir el mal aliento e incluso prevenir la aparición de caries e infecciones en la boca. Además de esto, las hojas de guayaba se destacan por su capacidad para proteger la salud de la piel y fortalecer el sistema inmunológico debido a su rico contenido de antioxidantes. El monje nos instruye sobre cómo estos antioxidantes actúan neutralizando los radicales libres dañinos, salvaguardando así la piel del estrés oxidativo y fortaleciendo las defensas del organismo. Pasando a otro tesoro vegetal, las hojas de palo de rosa, a menudo equipsadas por la fama de su madera aromática, poseen una impresionante gama de virtudes que merecen ser destacadas. El monje revela los beneficios menos conocidos de estas hojas, resaltando su eficacia como remedios naturales para una variedad de dolencias. En el centro de las propiedades curativas de las hojas de palo de rosa reside su habilidad para aliviar el dolor, especialmente mediante la promoción del flujo sanguíneo y la circulación, lo que mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y reduce la inflamación. Además, estas hojas apoyan la salud cardiovascular, previniendo condiciones como la hipertensión y la aterosclerosis. No obstante, su distribución no se detiene aquí, también ofrecen un valioso apoyo al sistema digestivo, facilitando la digestión y la absorción de nutrientes al mismo tiempo que alivian las molestias gastrointestinales comunes. El monje explica cómo estas hojas activan la producción de enzimas digestivas, facilitando una nutrición eficaz y reconectándonos con los regalos generosos de la tierra. Las hojas de Neem son un recurso multifacético para prevenir enfermedades diversas, muy valoradas en la medicina tradicional por sus múltiples propiedades curativas. Con reverencia y respeto, el monje revela los numerosos beneficios de estas modestas hojas. Animando a los oyentes a aprovechar su potencial curativo para una amplia gama de dolencias. Desde su naturaleza refrescante y purificadora hasta su capacidad para aliviar la acidez y los malestares digestivos, limpiando el tracto digestivo de toxinas y fomentando un funcionamiento óptimo. Las hojas de Neem respaldan el bienestar gastrointestinal general y mejoran la absorción de nutrientes. Pero los beneficios de estas hojas no se detienen ahí. El monje revela su notable eficacia en la promoción de una piel radiante gracias a sus potentes propiedades antibacterianas y antivirales, convirtiéndolas en aliadas poderosas para la salud de la piel. Además, el monje explica que la capacidad de las hojas de Neem para regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina las hace invaluables para quienes luchan contra la diabetes o están en riesgo de desarrollarla. Estabilizando los niveles de glucosa y previniendo fluctuaciones peligrosas, estas hojas promueven la salud metabólica general y reducen el riesgo de complicaciones. La albahaca, protagonista en la salud digestiva, según el monje, destaca por sus impactantes hojas. Su capacidad para calmar problemas estomacales como la indigestión, la hinchazón y los eructos ácidos es impresionante, atribuyéndose esta eficacia a su acción carminativa. Ya sea aplicada tópicamente o consumida internamente, ofrece una solución natural y efectiva para lograr una piel sana y vibrante. Además, es útil contra resfriados y congestión. Sus propiedades espectorantes ayudan a aflojar el moco y a despejar las vías respiratorias, facilitando la respiración y proporcionando alivio del malestar respiratorio. Ya sea preparada en un té reconfortante o inhalada en vaporizaciones, las hojas de albahaca se revelan como aliadas poderosas en el camino hacia el bienestar holístico, abordando una multitud de preocupaciones de salud mientras nutren el cuerpo, la mente y el espíritu. Por otro lado, el uso del polvo o las hojas de cúrcuma también se destaca como un recurso valioso para la salud digestiva y el apoyo inmunológico. La cúrcuma, conocida científicamente como cúrcuma longa, es reconocida por sus propiedades beneficiosas para la digestión, reduciendo la hinchazón y aliviando los síntomas de la indigestión y los gases. Además, las hojas de cúrcuma no solo pueden darle un impulso a tu hígado y mejorar tu digestión, sino que también pueden reforzar tu sistema inmunológico gracias a sus propiedades antioxidantes. Estas hojas actúan como un escudo protector, manteniendo a raya las enfermedades y las infecciones. Integrarlas regularmente en tu dieta no solo mejorará tu inmunidad, sino que también te hará sentir mejor en general. Pero eso no es todo. ¿Sabías que estas hojas también son buenas para tu piel y pueden ayudar a prevenir problemas cardíacos? Ahora hablemos de cómo puedes incluir estas hojas medicinales en tu vida cotidiana de manera práctica. Las hojas de albahaca, por ejemplo, son ideales para darle un toque fresco a tus ensaladas, sopas o platos de pasta. En cuanto a las hojas de cúrcuma, puedes preparar un delicioso té con ellas o utilizarlas para envolver pescado o verduras antes de cocinarlas al vapor. No tengas miedo de experimentar en la cocina. Atrévete a probar nuevas recetas que incluyan estas hojas medicinales como protagonistas. Además de su uso en la cocina, muchas de estas hojas también pueden aplicarse directamente sobre la piel o utilizarse en remedios Herbels para el cuidado personal. Integrar estas hojas medicinales en tu rutina diaria puede ser una forma fabulosa de aprovechar sus propiedades curativas y fomentar tu bienestar general de manera natural y completa. No dudes en buscar consejo de herbolarios locales, sanadores holísticos o personas mayores de la comunidad que puedan tener sabiduría sobre los usos tradicionales de estas hojas medicinales. Su experiencia puede ser oro puro, brindándote consejos prácticos sobre cómo incorporar estas hojas a tu estilo de vida de manera que se adapte a ti como anillo al dedo. La integración de hojas medicinales puede ser un paso verdaderamente transformador hacia una salud preventiva. Estas modestas hojas, un regalo de madre naturaleza, nos ofrecen una infinidad de beneficios capaces de fortalecer nuestros cuerpos y protegernos de enfermedades. Pero, ¿cómo hacemos para incluirlas en nuestra vida cotidiana? Aquí la clave, mis amigos, es comenzar de a poquito. Agrega unas cuantas hojas a tus platos o prepáralas en infusiones Herbels. Empieza con una dosis modesta y ve aumentándola gradualmente a medida que sientas los efectos rejuvenecedores. Varía tu consumo de hojas para obtener una amplia gama de beneficios para la salud. Es esencial comprender el concepto de inflamación. Esta respuesta natural del cuerpo ante una lesión o infección puede ser beneficiosa en su forma aguda, pero la inflamación crónica o persistente puede ser dañina para nuestra salud. Si se sale de control, puede convertirse en un precursor de enfermedades graves como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes, minando nuestra vitalidad y resistencia. Pero no hay motivo para preocuparse, la naturaleza nos ha brindado una solución. Nos embarcamos en un viaje hacia el bienestar, guiados por un profundo entendimiento de la inflamación y el potencial transformador de las hojas de guayaba. Esta es la historia de un hombre que experimentó una verdadera mejora en su salud al utilizar estas hojas. En un apacible pueblo, entre colinas ondulantes y una vegetación exuberante, vivía Herman, un granjero trabajador cuyos días estaban dedicados a labrar los campos. A pesar de su dedicación a sus cultivos, la salud de Herman comenzó a deteriorarse, afectada por una enfermedad persistente que se resistía a ceder. La fatiga lo abrumaba, pero las antiguas tradiciones de Ayurveda ofrecían una luz de esperanza. Fue entonces cuando se topó con un sabio monje anciano, conocido por su profundo entendimiento de los poderes curativos de la naturaleza. Con una sonrisa amable, el monje escuchó la difícil situación de Herman y le ofreció una solución que no residía en pociones o elixires, sino en el abrazo de la madre naturaleza misma. Perplejo pero intrigado, Herman se acercó más, ansioso por recibir la sabiduría del monje. —¿Qué debo hacer? —preguntó con voz esperanzada. La respuesta del monje fue simple pero profunda. Cada día, prepara las hojas y añádelas a tus comidas. Herman comenzó a saborear su sabor terroso y la promesa de curación que llevaban consigo. Con el paso de los días, notó un cambio sutil pero inequívoco que se producía dentro de él. La fatiga que en otro tiempo le había abrumado empezó a desaparecer, siendo reemplazada por una energía y vitalidad recién encontradas. La incomodidad que había afectado su cuerpo lentamente se disipaba, dejándolo sintiéndose más ligero y más vivo de lo que había estado en años. Con cada temporada que pasaba, la salud de Herman continuaba mejorando. El toque curativo de las hojas de guayaba era infinito y las posibilidades que ofrecían eran incontables. Antes de concluir, el monje señaló que explorar el mundo de los remedios naturales abre un vasto abanico de posibilidades. Más allá de las hojas discutidas hoy, hay otros elementos e ingredientes con potencial para promover la salud y el bienestar. Por ejemplo, las hojas de moringa, conocidas como el árbol milagro, están llenas de nutrientes, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Pueden ser utilizadas en tés, batidos o como ingredientes en diversas recetas. Además, poseen propiedades antimicrobianas y antifúngicas y pueden ayudar en la digestión y promover la relajación. Por otro lado, el jengibre es conocido por sus propiedades antináuseas. Puede ser utilizado fresco o seco en la cocina, infusionado en té o agregado a batidos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la naturaleza ofrece una amplia gama de recursos para promover la salud y el bienestar de manera integral. La cúrcuma, con su raíz cargada de curcumina, se destaca como un poderoso compuesto antiinflamatorio con numerosos beneficios para la salud. Ya sea fresca o seca, puede ser una adición valiosa en la cocina, infusionada en té o tomada como suplemento. Por otro lado, la canela, con su corteza rica en antioxidantes, siempre ha sido admirada por sus beneficios para la salud digestiva y su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre. No olvides echar un vistazo a nuestros otros videos en el canal Una Palabra con los Sabios, donde profundizamos en los beneficios de cada ingrediente y brindamos consejos prácticos para incorporarlos en tu rutina diaria. En resumen, queridos espectadores, este viaje a través del mundo verde de las hierbas medicinales ha sido realmente esclarecedor. Desde la sabiduría ancestral de la Ayurveda hasta el potencial transformador de los regalos naturales, hemos explorado la intrincada red del bienestar holístico y la renovación. ¡Gracias por ver el video!